Durante este año va a haber elecciones y el pueblo volverá a decidir cómo quiere construir su destino. Me considero parte de ese pueblo y también tenemos el derecho y el deber de elegir. Elegimos que durante la campaña podemos tener un debate profundo, desprovisto de atajos, de eslogan vacío. Elegimos que todos quienes aspiran o aspiramos a gobernar esta provincia nos comprometamos con la defensa de sus intereses. Elegimos condenar la violencia y el odio. Elegimos la democracia plena y sin proscripciones. Elegimos a contramano de quienes proponen dividir la provincia, que sigamos trabajando por un destino colectivo, por una provincia integrada, con más igualdad, con más identidad y con más justicia social. Los invito a que sigamos avanzando derecho al futuro, a que sigamos construyendo un futuro mejor, con más educación, con más salud, con más producción, con una provincia más inclusiva, más igualitaria, con justicia social, con soberanía y con independencia. ¡Gracias!